La joven Yokairi Amarante Rodríguez de 19 años de edad reside con su hermana y su hija de dos años en María Auxiliadora. Se encuentra en la actualidad en cuidados intensivos en el hospital Ney Arealora luego de que el viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde personas aún no identificadas le lanzaran ácido en su cuerpo. A mi hija me le hicieron una maldad. No sé si fue por celo, si fue por envidia o si fue por celo de hombre o por celo de mujer. No sabemos. Sabemos que ella salía de su trabajo, cogió un carro para regresar a su hogar y pasaron dos, un motorista, un motor bandeado y le tiraron lo que le tiraron. A mi hija me la quemaron. Ella dice que no tiene problema con nadie. Mi hija no tiene problema con nadie. Nunca le he hecho maldad a nadie. Ni discuten con nadie. Mi hija yo le doy un consejo y lo que hace es que llora. Que mi hija todo lo paga con llorar. Pero el que me le hizo eso a mi hija tiene que saber que no tiene ni madre, no tiene hermana, no tiene hija, no tiene a nadie. Es un hijo de yo no sé ni qué. Un engendro del diablo. Un engendro del diablo tiene que ser ese. Porque ese no tiene corazón. Pero lo que hicieron eso no tiene corazón. Pero yo espero que si fue una mujer que le mandó a hacer eso a mi hija, que esperen que la justicia de Dios va a obrar. No confío en la justicia del hombre, pero sí confío en la justicia de Dios. Y yo sé que Dios está obrando. Dios va a obrar. Y eso que hicieron eso, van a pagar porque lo vamos a hallar aunque se entierren. ¿En esa cámara de seguridad no se puede ver el rostro de esas personas que le lanzaron ese ácido a su hija? No se ve el rostro. Ellos tenían caco puesto. Eso era una cosa que la estaban monitoreando. Le estaban cayendo atrás a la hora que ella salió, a la hora que ella se iba a montar en el carro. Porque si hubiera sido una cosa que, mira, eso fue que avisaron. Mira, salió ahora mismo de trabajar. Ya salió. O sea que alguien de ahí mismo estaba avisando. Gracias a Dios, mi hija no tiene problema con nadie. Está dejada del papá de la hija. Dejada del papá de la hija. Y tiene un novio ahora. No sé si ese hombre hace mucho que está dejado de su mujer. Tiene más de cinco años dejado de su mujer. Que no creo que hay algo por ahí. Yo creo que eso de envidia. ¿Qué? Si ella había sido de calle y cosas. Uno dice, no, fue porque se buscó un problema o lo que sea. ¿Tú me entiendes? Pero una muchacha trabajadora, una muchacha de su casa, no es de problema, no es de nada. Yo creo que el que hizo eso, oye, no tiene corazón. Porque mi sobrina es una muchacha que no se mete con nadie. Porque nosotros pedimos justicia. Al presidente de la República Dominicana le pedimos justicia. A la justicia que agarre este caso. Porque así como fue mi sobrina, puede ser cualquier otra persona más. Y estos delincuentes hay que caerle atrás. Porque queremos justicia. ¿En qué estado se encuentra ella ahora justamente en estos lugares? Ahora mismo ella está en cuidados intensivos. ¿Tú me entiendes? Porque eso le afectó mucho. Y ahora mismo no nos dejan nivela. Nosotros estamos en una situación que no podemos nivela. ¿Qué otra parte del cuerpo le afectó? Oye, mía, ella está entera. Ella está entera, sí, mira. Ella está afectada por todos lados. ¿La que está la corta? Sí, ella tiene un ojo así, como pegado aquí. Ella está casi mentirretida, esa muchacha. Una niña tan linda. Ese abusador, sin corazón. Él no tiene más, ¿eh? Él no tiene más, ni tiene hermana, ni tiene hija. A la que le hicieron eso a ella, ese abusador. Ni la que mandó tampoco. Tiene a nadie que le duela. Ella no duele a nosotras. En algunas ocasiones, las hermanas, le tenemos más confianza a las hermanas, por la redundancia, que a las mismas madres. ¿Ella no te comentó en algún momento si tenía alguna situación con alguien? No, en ningún momento. Esto le estaba diciendo yo a mi madre, a mi tía, a mi prima, que ella, sabe que las hermanas se cuentan todo. Ay, mira, manita, eso, me pasa esto, estaba pasando esto. Nada, ella nunca me dijo nada, que tenía ningún enemigo, nada de eso. Pero eso yo, me los hallé raro, eso. No sé quién fue, quién pudo ser, nada. Ya fuimos al destacamento de ahí del Sánchez Luperón. De ahí nos mandaron para el Palacio de la Policía. Y del Palacio, nos mandaron otra vez para el Luperón, para el destacamento. Y de ahí otra vez nos mandaron para el Palacio de la Policía. Entonces ellos se hicieron caso a un mes, como en el cuarto de por medio. Pero yo les digo al presidente de la policía, que por favor, que haga algo, porque hay mucha cámara por ahí donde pasó eso. Entonces a nosotros no nos la pueden enseñar, lo que hay con las autoridades. Un hombre sale riéndose, mandándonos por feo, sale riéndose, jajaja. O sea que hay una burla. Hay una burla, pero Dios está ahí. El mismo que lo hizo, está burlándose. Pero ahí hay un Dios, ahí hay un Dios justiciero. ¿Saben el nombre de esa persona? No, no sabemos, esos hijos del diablo, quiénes son. Gracias.